Mi nombre es Luis Fernando Mi nombre es Eric Nazar y somos el Dueto Inmortal El Dueto Inmortal El Dueto Inmortal El Dueto Inmortal Al infeliz que te adoró Al pobre ser que en día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu ilusión Ven a calmar mis mares, mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu paseo Ven a calmar mis mares, mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu paseo Licor bendito Que quitan los pesares Que alegras corazones Y matas el dolor Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad Licor Licor Eres el Dios En mi dolor Licor Eres el Dios En mi dolor En mi dolor Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Alegras mi corazón Alegras mi corazón Porque mi vida sin ti Porque mi vida sin ti Porque mi vida sin ti Ya no la puedo vivir Ya no la puedo vivir Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad Mucho Y Cuando estás cerca de mí, alejarás mi corazón Porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir Te necesito, cuando me encuentro triste Eres fiel compañero en mi soledad